Con la bendición de Dios, Los Hermanos del Momento, una marca que jamás olvidarás. ¡Qué casualidad, Juana Trispey! ¡Qué casualidad! De tu hermosura me enamoré, en las noches niñas te buscaré. A mi lado te quiero, mi amor, siempre y sola yo te esperaré. Amor, 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 nunca me dejes, amor, 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 nunca me olvides. ¿Por qué? Sin hacer caso a mi cariño te fuiste, y con dolor me dejaste y te fuiste. Ahora tu amante como te está teniendo, los ojos verdes andas llorando. Y desde Ayora, Ecuador, los peperrichas, con más sabor, ok. Voy a hacer el papel de loca. ¡Qué casualidad, Juana Trispey! Sin hacer caso a mi cariño te fuiste, y con dolor me dejaste y te fuiste. Ahora tu amante como te está teniendo, los ojos verdes andas llorando. Voy a hacer el papel de loca. Para ver si así yo te importo más. Amame, bésame, quédeme, limpia. Amorcito prohibido, tú eres el más querido. Hoy que estás muy lejos te recuerdo. Amorcito prohibido, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte. No pido la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte. Hoy quiero beber, por no recordar, esa cruel traición que me hace sufrir. Me entregan dos cervezas, que quiero tomar. Me entregan más lindos, que quiero olvidar.